Y que suene, que suenen las palmitas, que suene Seguimos imparables Corta M Producciones Con la dulce voz del folclor Evelyn Mantilla Engalanando los escenarios Con su talento, juventud y belleza Y más cerca a tu corazón Con cada canción ¡Vamos Evelyn! ¿Qué me habrás hecho tú, mi pareja quererte? ¿Qué me habrás hecho tú, mi pareja quererte? Para ilusionarme a primera vista Para yo quererte de esta manera Para ilusionarme a primera vista Para yo quererte de esta manera Al mirar tus ojos ¿Qué me habrás hecho tú, mi amor? Para quererte tanto en esta vida ¿Qué no daría para verte feliz? Así es el amor sincero Brindas todo sin pedir nada a cambio Al mirar tus ojos Al mirar tus ojos Al mirar tus ojos, más y más te quiero Al besar tus labios, malpita mi corazón ¿Qué me habrás hecho tú, mi pareja quererte? 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 ¡El amor, el amor es así! ¡Qué locura! La locura Siempre tiene su sabrosura Su dulzura ¡Miam, miam, miam! ¡Chas, chas, chas! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¿Y dónde están las chicas de Trujillo? ¡Chobana Mantilla! Dani Acevedo Karina Bazán Edith Vera Marita García ¡Con las manos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así se baila! ¡Una más, una más! Señora Flor Gómez Y ahí está la familia Mantilla Reina Señor Fermín Mantilla Anita Mantilla Bailando, bailando ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero con gusto! ¡Zapateadito! ¡Bien popidito, bien popidito! ¡Caprichocitos del amor! ¡Y siempre! ¡JM Producciones! ¡Bien popidito! ¡Bien popidito! ¡Y la gente de Julcán! ¡Así, así! ¡Baila que baila! ¡Gosa que goza! ¡Bien popidito! ¡Bien popidito! ¡Con más ganas! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale así! ¡Qué buena jarana! ¡Bien popidito! ¡Bien popidito! ¡Bien popidito! Gracias.